Saludos amigos, en este video vamos a ver como mandar derechos de petición al tránsito de Medellín Ingresamos a www.medellin.gov.com Les sugiero que lo hagan por Mozilla Entonces verán que en la página del tránsito de Medellín, más o menos en la mitad Aparece una franja roja En esta franja roja ingresan donde dice PQRS Y aquí hay cuatro cuadritos Y le dan donde dice en el segundo cuadrito Registro PQRS Entonces se les abre una ventana así y lo pueden mandar como anónimo O les sugiero que más bien lo manden con su dato Número de documento, pues ponen su número de cédula Nombre y apellidos El correo electrónico Clase, petición Y yo utilizo mucho este, digamos, medio para enviar derechos de petición por indebida notificación de fotomulta Entonces yo pongo Derecho de petición por indebida notificación de la fotodetección Y ya ponen el número de la fotodetección Dirección de derecho yo les sugiero que simplemente pongan Medellín Y ya acá donde dice agregar, pues escogen el derecho de petición que van a mandar Lo adjuntan Espera un momentico que adjunte Y ya cuando cargue le dan radicar Apenas le dan radicar Aquí les va a aparecer en verde un número de radicado Les sugiero que copien y peguen ese número de radicado En bloc de notas y lo guarden en un lugar seguro Porque en 15 días hábiles ustedes van a volver acá a la página del tránsito de Medellín en PQRS Y van a consultar si ya les respondió en el derecho de petición Acá donde dice consulta estado PQRS Y ya digamos en esa fecha apenas pasen pues 15 días hábiles Ingresan digamos a esta parte de acá Y yo les recomiendo Si quieren poner el número de radicado y pegan el radicado O pues pueden poner acá número de cédula Y les aparecerán los derechos de petición que se hayan radicado Como verán pues yo ya he radicado varios derechos de petición Y donde dice documento de respuesta Pues lo abren y acá les debe aparecer la respuesta A mí no me aparece la respuesta porque bueno Hay unos pues que ya son muy viejos y ya lo borraron de ahí Pero bueno Aquí en este documento de respuesta les debería aparecer la respuesta Al derecho de petición en PDF Bueno y se me olvidaba decirles algo Muchas veces esta página del tránsito de Medellín se cae Y aparece algo así como error 503 Y si usted le dan en registro PQRS no le va a aparecer nada La página va a aparecer mala Cuando pase eso les sugiero que esperen una o dos horas Y vuelvan a intentar meterse a la página Y ya intenten pues registrar el derecho de petición Y si ese mismo día tampoco les funciona la página Pues esperen hasta el otro día Ya si definitivamente al otro día ya no funciona la página O inclusive a los dos días ya la página del tránsito de Medellín está caída Entonces pueden mandar el derecho de petición a secretaria.movilidad.medellín.gov.com Este correo le sugiero que solamente lo utilicen Solamente lo utilicen cuando no les funcione definitivamente En la página del tránsito de Medellín Esto es como último recurso Esto es como último recurso Y si no les responden el derecho de petición En esos 15 días habiles Pues gente ya Inclusive les recomiendo que vean mi otro video Cómo hacer que respondan un derecho de petición sin poner tutela Simplemente ingresando a la página web de la Procuraduría En quedas y denuncias Y en solicitud supervigilancia del derecho de petición Acá ya llenan pues los datos suyos Y ponen el número erradicado del derecho de petición Y ya la Procuraduría se encarga de que le respondan el derecho de petición Bueno espero que este video les haya gustado Compártanlo con sus amigos Denle me gusta Y hasta la próxima ¡Gracias!